Vamos a estrenar Bendito Matrimonio este viernes 10 de septiembre. Es una comedia para divertirse, para la gente que quiera verla en pareja, en no pareja. No se pierdan en YouTube y en todas las plataformas la posibilidad de ver Bendito Matrimonio. Aquí en el canal de YouTube de Tía.